Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando De la sierra morena, cielito lindo vieron bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando Ay, 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 cantaba yo, ves Porque cantando se alegra el cielo, cielito lindo de los corazones Ese lugar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, si el hijo lindo que a mí me toca Es una reconciencia y con un amor en la boca No se lo des a nadie, si el hijo lindo que a mí me toca Ay, 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 canta la mayonesa Porque cantando se alegra al cielo y volviendo los cordones Ay, ay, ay Ay, 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 canta la mayonesa Porque cantando se alegra al cielo y volviendo Ay, 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 canta la mayonesa Ay, 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 canta la mayonesa Ay, 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 ay